Hacia las 2 y 15 de la madrugada de este miércoles 4 de diciembre, los bomberos voluntarios del municipio fueron alertados por habitantes del barrio Buenos Aires, quienes manifestaban que una vivienda del sector se estaba incendiando. Algunas unidades de la institución acudieron a la emergencia inmediatamente. Al inspeccionar el lugar, encontraron a un adulto mayor de 91 años, quien fue sorprendido por las llamas cuando dormía. Inmediatamente se coordina, se da respuesta al llamado a emergencia y se envía hacia el lugar de la emergencia varias unidades de bomberos para dar atención a este incendio. Se empiezan a hacer labores de extensión de mangueras del hidrante más cercano hacia la vivienda afectada y se empieza a dar control a este incendio estructural. Aproximadamente se demora alrededor de una hora y 20 minutos para dar control y extensión total de la vivienda. No, yo vi que como que se había aclareado, ¿cierto? Y yo no vi que se aclareó. Me levanté pantaloncillos y cuando abría esta puerta, esa hoguera ya tan horrible, ya mismo, así como estaba sin sombreros, sin nada, todo lo que tenía en una taza, ¿cómo le parece? Como yo vivo solo aquí. Hacia las cuatro de la mañana, se superó la emergencia que dejó pérdidas en enseres y herramientas para el trabajo de carpintería. Según ha manifestado el dueño, tiene un costo aproximado de 15 millones de pesos. Yo no perdí plata, en plata, pues en plata. La herramienta que tenía de carpintería, dos motores, un torno, todo eso se perdió, se quemó, no quedó nada, nada. Entonces sí se le hace un llamado a las entidades correspondientes, a la administración municipal, para que haga una evaluación de vulnerabilidad y riesgo de esta persona afectada y se empiece a canalizar las ayudas pertinentes. La afectación a la vivienda construida en Bareca y Tapia son de un 30%. La estructura incluso se encuentra en alto riesgo de colapso.